Hermanos, muy buenos días, dar riendas al amor, 11 de mayo, jueves eucarístico, adoración de su cuerpo en este mundo como en el campo que se echa la semilla. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra, tus caminos, todos los pueblos, tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Ve repitiendo cada verso. Dios, que canten de alegría a las naciones, porque riges el mundo con justicia. Rigen los pueblos con rectitud y gobierna las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. La tierra ha dado su fruto. Dios, que Dios, que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El agua pura, donde la mañana, da a los ojos el brillo de la vida. Y el alma se despierta, cuando escucha, que el ángel dice, Cristo resucita. Como quieren las penas de mi cuerpo, ser música, ser cuerdas de la lira. Y cantar, salmodear como los pájaros, en esta Pascua santa, la alegría. Mirad, cual surge Cristo transparente, en medio de los hombres, se perfila. Su cuerpo humano, cuerpo del amigo, el amigo deseado, serena compañía. El que quiera palparlo, aquí se acerque. Entre con su fe, en el hombre que humaniza. Derrame su dolor, y su quebranto. De riendas al amor, su gozo diga. A ti, Jesús ungido, te ensalzamos. A ti, nuestro Señor. Señor, que depositas tu santo y bello cuerpo en este mundo. Como en el campo, se echa la semilla. Amén. Tú quieres palpar a Jesús, ¿verdad? ¿Quieres tocarlo? Recuerda, aquella mujer enferma, de sangre, hemorroiza, le ha tocado su manto. Y ha salido de Jesús la fuerza, que le hace preguntar, ¿quién me ha tocado? Los discípulos, pero si todo el mundo te estruja, Señor. Él dice, ¿quién me ha tocado? Hay alguien que me ha tocado. ¿Y qué tiene dentro? La fe. La fe. Así hemos cantado. El que quiera palparlo, aquí se acerque. Entre con su fe en el hombre que humaniza. Es Cristo quien da la medida del ser humano. En el Concilio Vaticano II, en la Gaudium et Spes, número 22. Que dicha que lo pueda leer. El Verbo Encarnado. Es el que da la medida del hombre. El que le muestra al hombre, al ser humano, quién es. Es el Verbo Encarnado. El hombre que humaniza. Por eso tú das riendas al amor, ante una respuesta maravillosa. Y así tu alma en este momento puede gritar, ¡elévate sobre el cielo, Dios mío! ¡Aleluya! Y lo haces resonar durante todo el día. ¡Elévate sobre el cielo, Dios mío! ¡Aleluya! Con el Salmo 56. Si tienes alguna aflicción, reza con toda el alma este Salmo. ¡Misericordia, Dios mío! ¡Misericordia! Repítelo. Que mi alma se refugia en ti. Me refugio a la sombra de tus alas. Mientras pasa la calamidad. Invoco al Dios Altísimo. Invoco al Dios Altísimo. Al Dios que hace tanto por mí. Desde el cielo me enviará la salvación. Confundirá a los que ansían matarme. Enviará su gracia y su lealtad. Estoy echado entre leones. Devoradores de hombres. Sus dientes son lanzas y flechas. Su lengua es una espada afilada. Elévate sobre el cielo, Dios mío. Y llene la tierra a tu gloria. Han tendido una red a mis pasos. Para que sucumbiera. Me han cavado delante una fosa. Pero han caído en ella. Mi corazón está firme, Dios mío. Mi corazón está firme. Voy a cantar y a tocar. Despierta, gloria mía. Despertad, cítara y arpa. Despertaré a la aurora. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Tocaré para ti ante las naciones. Por tu bondad, que es más grande que los cielos. Por tu fidelidad, que alcanza a las nubes. Elévate sobre el cielo, Dios mío. Y llene la tierra tu gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Elévate sobre el cielo, Dios mío. Aleluya. En este día, hermano mío, hermana. ¿Quiénes son estos leones devoradores de hombres? ¿Qué te están rodeando? Situaciones, amenazas, personas, dolores, angustias, miedos. Soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia, pereza. Tiene resentimientos. Pues sus dientes son lanzas y flechas. Y es una lengua con una espada afilada que te engaña. Si ves cuando alguien te adula, o sea que te dice cosas bonitas, pero por debajo tiene otra intención. Dios mío, reza hoy con toda el alma. En medio de toda esta oscuridad, mi corazón está firme. Mi corazón está firme, Dios mío. Y el cántico de Jeremías en el capítulo 31, en el versículo 10, nos hace tomar conciencia que hemos sido redimidos por el agua bautismal, el bautismo, vigilia pascual, la pascua. El Señor redimió a su pueblo. Dilo con fuerza. El Señor redimió a su pueblo. Aleluya. Repite, repite cada verso, hermano mío, hermana. Jóvenes, escuchad, pueblos, la palabra del Señor. Anunciadla en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá. Lo guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob. Lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sion. Afluirán hacia los bienes del Señor. Hacia el trigo y el vino y el aceite. Y los rebaños de ovejas y de vacas. Su alma será como un huerto regado. Y no volverán a desfallecer. Entonces se alegrará la doncella en la danza. Gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo. Los alegraré y aliviaré sus penas. Alimentaré a los sacerdotes con manjares sustanciosos. Y mi pueblo se saciará de mis bienes. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos. Amén. El Señor redimió a su pueblo. ¡Aleluya! Fija la atención en este verso que hemos rezado. Tu alma será como un huerto regado. Imagina el jardín con agua. ¿Cómo florece? Esa será tu alma. Por eso rezamos. ¿Ves la alegría de rezar juntos? Mi pueblo se saciará de mis bienes. Piensa en la Eucaristía. Eucaristía. Y el Salmo 47 nos da la alegría de esa restauración interior que ha logrado en nosotros Él. Ha hecho Pascua con nosotros, hermanos. Este es nuestro Dios por siempre jamás. ¡Aleluya! Con toda el alma, dilo. Repitiendo con fuerza, hermano. Hermana, grande es el Señor y muy digno de alabanza. En la ciudad de nuestro Dios. Su monte santo, altura hermosa. Alegría de toda la tierra. El monte Sion, vértice del cielo. Ciudad del gran rey. Entre sus palacios, Dios descuella como un alcázar. Mirad, los reyes se aliaron para atacarla juntos. Pero al verla, quedaron aterrados y huyeron despavoridos. Allí los agarró un temblor y dolores como de parto, como un viento del desierto que destroza las naves de Tarsis. Lo que habíamos oído, lo hemos visto. En la ciudad del Señor de los ejércitos. En la ciudad de nuestro Dios. Que Dios la ha fundado para siempre. Oh Dios, meditamos tu misericordia. En medio de tu templo. Como tu renombre, oh Dios, tu alabanza. Llega hasta el confín de la tierra. Tu diestra está llena de justicia. El monte Sion se alegra. Las ciudades de Judá se gozan Con tus sentencias. Dad la vuelta en torno a Sion. Contando sus torreones. Fijaos en sus baluartes. Observad sus palacios. Para poder decirle a la próxima generación. Este es el Señor nuestro Dios. Él nos guiará por siempre, jamás. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Este es nuestro Dios por siempre, jamás. Aleluya. ¿Sabes qué significa Tarsis? Destroza las naves de Tarsis. Recuerdas a Jonás que se va para Tarsis. Significa hasta el fin del mundo. Destroza las naves de Tarsis. Siempre destruye aquello que no te deja alcanzar la paz. O sea, que te hace vivir siempre en un desierto, con árida tierra, reseca, sin agua. Y como el Señor, como con dolores de parto. Ojo que el parto es el dolor y viene la alegría del nacimiento. Con dolores de parto. Eso es la Pascua. Eso es incluso el tercer nacimiento, hermanos. El dolor de la separación y la alegría de entrar en el cielo. Y ahora, le puedes decir a la próxima generación. Piensa en los niños, los jóvenes, la transmisión de la fe. Piensa en tus hijos. ¿Cómo le estás transmitiendo la fe? Que le puedas decir a cada uno de ellos. Y a quienes están a tu lado hoy. Este es nuestro Dios. Este es el Señor. Él nos guiará. No serán corrientes diversas. Diversas. Él nos guiará. Por siempre, jamás. Y la carta a los romanos en el capítulo 8, versículo 10. Te da una certeza hoy para que lo anuncies con tu vida. Si Cristo está en ustedes, aunque su cuerpo haya muerto por causa del pecado. El Espíritu tiene vida por la justificación. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes. Entonces, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos vivificará también sus cuerpos mortales. Por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Toma conciencia de esto por la Pascua. El Espíritu habita en ti. La Trinidad habita en ti. Por eso, cuando lo llamas a la primera hora, Jesús, ven a mirar en mis ojos. Ven a pensar en mis pensamientos. Piensa tú a través de mí. Ven a hablar tú. Ven a actuar en mis manos. Mis manos en tus manos. Eso hace que tu alma diga en este momento. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El que por nosotros colgó del madero. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Aleluya. Haces el signo de la cruz. En el cántico de Zacarías. Bendito sea el Señor Dios de Israel. Porque ha visitado y redimido a su pueblo. Suscitándonos una fuerza de salvación. En la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo. Por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos. Y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres. Recordando su santa alianza. Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que libres de temor. Arrancados de la mano de los enemigos. Les sirvamos con santidad y justicia. En su presencia. En su presencia. Todos nuestros días. Y a ti niño te llamarán profeta del altísimo. Porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Piensa en San Juan Bautista. Anunciando a su pueblo la salvación. El perdón de los pecados. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Nos visitará el sol que nace de lo alto. Para iluminar a los que viven en tiniebla. Y en sombra de muerte. Piensa si hoy estás en sombra de muerte. Para guiar nuestros pasos. Por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Si guardan mis mandamientos. Permanecerán en mi amor. Aleluya. Glorifiquemos a Cristo resucitado. Y siempre presente en su iglesia. Y sufriquémosle diciendo. Quédate con nosotros, Señor. Es un grito hoy. Quédate con nosotros, Señor. Quédate con mis hijos, mis hijas. Quédate en mi hogar. Con mi esposa, mi esposo. Con mis abuelos. Quédate en nuestro trabajo. Quédate en nuestro estudio. Quédate en mi corazón, Señor. Señor Jesús, vencedor del pecado y de la muerte. Permanece en medio de nosotros. Tú que vives por los siglos de los siglos. Todos. Quédate con nosotros, Señor. Señor, ven a nosotros con tu poder invencible. Y muéstranos la bondad de Dios Padre. Quédate con nosotros, Señor. Señor, ayuda al mundo abrumado por las discordias, divisiones. Ya que tú solo tienes el poder de salvar y reconciliar. Quédate con nosotros, Señor. Señor, confírmanos en la fe de la victoria final. Y arraiga en nosotros la esperanza de tu manifestación gloriosa. Parucía. Quédate con nosotros, Señor. Mira al Papa Francisco, nuestros cardenales obispos en sus dioses y arquidiócesis. A nosotros, sacerdotes, danos la alegría de anunciar el Evangelio diariamente con olor a oveja. Con olor a oveja. Con nuestros religiosos y religiosas. Nuestros diáconos. Todos nuestros laicos. Haciendo presente tu amor. Cristo resucitado. El amor que nos da la vida. Quédate con nosotros, Señor. Señor, pide lo que tú necesitas. Vamos a rezar por ti en este momento. Y digamos los unos por los otros, hermanos. Quédate con nosotros, Señor. Porque Jesucristo nos ha hecho participar de su propia vida. Somos hijos de Dios. Por ello nos atrevemos a decir con fuerte voz, hermanos. En tu corazón, tu alma. Padre nuestro. Estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jamás nos dejes caer en la tentación. Y líbranos de las acechanzas. Del maligno. Padre nuestro. Cuya gracia nos transforma de culpables en justos. De infelices en dichosos. No dejes de favorecernos con la acción de tu gracia y con tus dones. Y concédenos a los que hemos alcanzado ya la justificación por la fe. La fuerza necesaria para perseverar siempre en ella. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Dios ame. Todo el día. Toda esta jornada. Hermanos. Señor aumenta mi fe. Grítale. Aumenta mi fe. Que pueda permanecer siempre en la fe. Que no dude nunca de tu amor. En manos de María. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Todos. Santa María. Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora. Y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre. Hijo. Y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes. Y los acompañe siempre. Alegría del Señor sea hoy nuestra fortaleza. Hermanos. Podemos seguir en paz. Aleluya. Aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya. Aleluya. No olvides. Darnos la resonancia. En el lugar de los comentarios. Y ahí abajo. Mira. El dedito arriba. Márcalo por favor con amor. Para que lleguemos a tantos. Que necesitan de nuestra oración. Reina del cielo. Alegrate. Aleluya. Porque el Señor a quien mereciste llevar. Aleluya. Resucitó según su palabra. Aleluya. Ruega al Señor por nosotros. Aleluya. Jesucristo ha resucitado. Jesucristo ha resucitado. En verdad resucitó.